Hola amigos, bienvenidos. En esta ocasión vamos a ver cómo resolver ecuaciones cuadráticas incompletas de la forma ax cuadrado más c. Recordemos que en estas ecuaciones incompletas el valor de b es igual a cero. Este tipo de ecuaciones incompletas recibe el nombre de ecuaciones incompletas puras. En esta ocasión vamos a resolver tres ecuaciones incompletas y vamos a darnos cuenta que el procedimiento para la solución de este tipo de ecuaciones es bastante sencillo. Vamos a resolver entonces la ecuación x al cuadrado más 16 igual a cero y nos damos cuenta que la variable solamente aparece una vez y es la que está elevada al cuadrado. Entonces el más 16 debería pasar al otro lado del signo igual a restar ya que tiene un signo positivo. Entonces me quedaría x al cuadrado es igual a menos 16. Luego nos damos cuenta que lo que afecta a la x es el cuadrado. El cuadrado pasa al otro lado como una raíz por lo que tengo x es igual a más o menos la raíz cuadrada de menos 16. Ahora debemos de sacar la raíz cuadrada de menos 16 y nos damos cuenta que la raíz cuadrada de un número negativo no existe entre los números reales. Así que vamos a utilizar los números imaginarios para encontrar la respuesta de esta raíz. Más o menos sacamos la raíz cuadrada de 16, en este caso es 4 y como es un número negativo recordemos que vamos a utilizar los números imaginarios. Entonces de esta manera podemos ya decir que la respuesta a la ecuación x cuadrado más 16 igual a cero es más 4y y menos 4y. En este caso podemos también colocar nuestra respuesta como x1 más 4y y x2 como menos 4y. Vamos en este momento a resolver la ecuación 3x al cuadrado menos 27 igual a cero. De la misma manera lo que vamos a hacer es resolver la ecuación despejando la x como una ecuación lineal. En este caso el menos 27 va a pasar a sumar al otro lado del signo igual. Entonces tengo la ecuación 3x al cuadrado igual a 27 positivos. Luego me estoy dando cuenta que este 3 está multiplicando la x por lo que va a pasar a dividir. Lo que tengo es x cuadrado igual a 27 dividido 3. 27 dividido 3 me da como resultado 9 por lo que tengo x al cuadrado igual a 9. Y por último este cuadrado va a pasar al otro lado del signo igual como una raíz. x entonces es igual a más o menos la raíz cuadrada de 9 por lo que podemos decir entonces que x es igual a más o menos 3. Y de otra forma podemos decir también que x1 es igual a más 3 y que x2 es igual a menos 3. Ya por último vamos a resolver la ecuación 4x al cuadrado menos 5 igual a 0. Despejamos x y nos damos cuenta que el menos 5 va a pasar al otro lado del signo igual como un más 5. Entonces me quedaría 4x al cuadrado igual a más 5. 4 está multiplicando a la x cuadrada. Entonces si está multiplicando su operación contraria es la división por lo que me quedaría x al cuadrado igual a más 5 dividido 4. Y por último tomo el cuadrado y debe pasar como una raíz por lo que x es igual a más o menos la raíz cuadrada de 5 dividido 4. Si nos damos cuenta nos ha quedado la raíz de una fracción. Para resolver este ejercicio tenemos que ver si el numerador o el denominador tienen raíz cuadrada exacta. En este caso solamente el denominador tiene raíz cuadrada. El 4 tiene raíz cuadrada exacta. Entonces debo de sacar la raíz cuadrada del denominador. El numerador no lo voy a resolver porque me daría decimales. Entonces prefiero dejarlo como raíz de 5. Me quedaría entonces más o menos la raíz cuadrada de 5 porque esto no lo puedo tocar. Todo eso dividido la raíz cuadrada de 4. En este caso es 2. Entonces las respuestas pueden quedar x1 es igual a más la raíz cuadrada de 5 dividido 2. Y la respuesta número 2 queda como menos la raíz cuadrada de 5 dividido 2. Nos podemos dar cuenta que las ecuaciones incompletas en las que b es igual a 0 o las que llamamos ecuaciones incompletas puras siempre tienen respuestas conjugadas. ¿Qué quiere decir esto? Que la respuesta es la misma para x1 y x2 solo que el signo es el que cambia. Si nos damos cuenta tenemos más 4y y menos 4y para la ecuación x cuadrado más 16. x igual a 3 y x igual a menos 3 para la ecuación 3x al cuadrado menos 27 igual a 0. Y tengo como respuesta x1 más la raíz de 5 dividido 2 y como x2 menos la raíz de 5 dividido 2 para la ecuación 4x al cuadrado menos 5 igual a 0. Si este vídeo te ha sido de utilidad te invito a suscribirte y dejar tus dudas en los comentarios. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!